¡Mira qué chulada, papá! Él es el niño consentido de Nueva York ¡Ahora! Nunca, 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 nunca ¡Suéltala, papá! Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores ¡Dale, bonito, papá! Dedícaselo a Manincita, el Capuchino Y la hermosa Ami, para Chucho, Dina Siave, ¿qué? Chiquita Marci y todos los chicos Dirás que te vas, que no regresarás ¡Mira qué bonito! Y ahorita sonidera La güera de la Romero Vargas No sabrás de mi hija ¡Ayer nos vemos Nueva York! ¡Y no llegamos solos! ¡Nos vemos Nueva York! ¡Mira qué chulada! ¡Mira qué chulada! ¡Mira! ¡Mira qué chulada! ¡Mira qué chulada! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ay, Choplanece, Gallo TV! ¡Uy en sintonía! ¡Y los bandidos rompecorazones! ¡San Pablito del Monte! ¡Ay, se pone la salina! ¡Con las sepandanas! ¡Y todos los campañazos! ¡El famoso champulín! ¡Ahí están para la hermosa Dulcecito Martínez! ¡Que nunca regresarás! ¡Porque yo te llevo en mi corazón, venidia! ¡Échale, papá! ¡Y la Pepona! ¡La Nueve Danano! ¡Echaparro Linares y Andoro! ¡Dale, papá! ¡Ahí están para todos los Snoopies de La Luz! ¡Para Miki! ¡Y la Milla, pa! ¡Ahí están para Daniel! ¡Todo la Calle 12! ¡Y la Pepona! ¡Nunca, no, nunca! ¡Mira qué chulada! ¡Venidia a mi lado! ¡Javi! ¡Javi! ¡No sabrá así! ¡Mira qué hermosa melodía, papá! ¡No puedo regresar así! ¡Dale! ¡Pero como yo te quise! ¡Para mi niño con sentido de Nueva York! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Suéltala, papá! ¡Aquí, mi rey! ¡Y Zamora en Cávez! ¡Dale, mi rey! ¡Paiso para la dulce, pollo, los picapiedras! ¡Allá en la Mingre Hidalgo! ¡Con sentimiento, papá! ¡República sonidera! ¡Y la guerra sonidera! ¡Adi, te ve! ¡Échale, papá! ¡Paiso para el Chucho, Miguel Abel! ¡Para Ángel, Hernando y Somor, Kika! ¡Para Inicio, Marco, Vago! ¡Puido, Ceruicho! ¡Y Somor, va a ver! ¡Con todo el sentimiento! ¡Abelito para el Toño! ¡El Ming, el Loco, Ciego! ¡Y todas las reñas de clavinquero! ¡Mira qué chonada, papá! ¡Dedíquenselo! ¡A Gabrielito Vicks! ¡Dale, pareja! ¡Es un hielo impresionante! ¡Es un hielo impresionante en la alegría! ¡Ahora! ¡De Musa Silene! ¡Y Somor Raúl! ¡Los chicos, pal! ¡Los chicos, pal! ¡Los chicos, pal! ¡Los chicos, pal! ¡Y que no regreses! ¡Que no regresarás! ¡No me quedé llorando por coser! ¡Ay, está para las buenas! ¡Bularizados! ¡Y todos los relegados los... ¡Aquí en el camacho! ¡Para Diablito Solidero! ¡Sí! ¡Lo que ha sido de mi vida! ¡Se encontré felicidad! ¡Mira qué chonada, papá! ¡Porque Mario Mendoza es magia! ¡Dos Mario! ¡Salúdame! ¡Al niño consendido de Nueva York! ¡Antonisa Lanzá! ¡Ay, está para Yusuf! ¡Muerda! ¡La hermosa cantizón candela! ¡Cholula, Puebla! ¡No te quise nunca nadie te queda! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Mira qué chonada, papá! ¡Pania 97! ¡Y su amor! ¡El amigo Dani! ¡Con todo el sediviano! ¡Arre lulú!